Espero que venga. Vale. Vamos a ver qué pasó. ¿Se sale? ¿Se puede salir? ¿Donde coño estoy? Vale, esto es lo que me dijo Stalian. Supongo que sí. Vámonos. ¿Por dónde...? Vale. Vámonos. Vámonos. ¡Suscríbete! 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 ¿Tú quién coño? No entiendo. Verónica, Verónica, ¿estás bien? Verónica, mierda, algo no va bien. Sí, estoy bien. ¿Y tú? Ahora sí, hay alguien que necesita hablar contigo. ¿Doctora Ryan? Soy Aiden, sé que te persiguen los renegados. Date prisa, Aiden, pueden llegar más renegados en cualquier momento. Jack Matt me dijo que trabajabas para el S.A.I. Sí. Necesito acceder a la base de datos del S.A.I. en el observatorio. Tengo una llave del S.A.I. ¿Una llave de acceso del S.A.I.? Eso me han dicho. ¿Crees que podrías? Reunámonos. Estaré en un pequeño edificio cerca de la presa y del observatorio. Vale. ¿Hola? Ten cuidado, Aiden. Este sitio está hasta arriba de productos químicos. Lo tendré. Gracias por el aviso, Vincenzo. Bueno, parece que al final, después de todo, me has salvado la vida. Adiós, Aiden. Adiós. Vale. Bueno. Ah, otra vez para arriba. Hola. Hola. Oh, no. A ver. Aiden, no es que no hayas hecho lo suficiente. Estamos en deuda contigo. Solo que me preocupa que el agua no llegue a cumplir su misión. Los nómadas han rastreado la ubicación de un comandante renegado importante. En un edificio al este de la base de operaciones junto al puente de Mount Lusit. Así que Daniel te ayudaba con eso. Exacto. Es crucial eliminarle a él antes de ir a por el coronel. Y no tenemos mucho tiempo. ¿La One forma parte de tu plan para atacar al coronel? Sí. Voy a darle al carnicero su merecido. Y esa ciudad se merece la paz, Aiden. Estoy seguro de que estás de acuerdo. La pregunta es si estarás dispuesto a ayudarnos aquí. Intentaré ayudar, pero tengo que ponerme a organizar las cosas con la doctora. Entendido. Con buena suerte. ¿La One? ¿Estás ahí? La One, sé que estás metida en una operación con los Pazis. Solo para que lo sepas, Matt me envía a echarte un cable. Estaré allí enseguida. Pues date prisa. La fiesta casi ha terminado. Ahora sí respondes. Ya voy. No pasa nada. No me preocupa en absoluto. Vale. Estoy cerca del gimnasio, Zira. ¿Sabes dónde puede estar el cuerpo de Bartez? Bartez tuvo que caer rodeada de un montón de enemigos muertos. Bueno, escúchalo tú mismo. ¿No te resulta sospechoso que un grupo de habitantes del Bazar quiera entregarnos a un Pazis herido en un sitio así? Tranquitita. ¡Detrás de mí! ¡Untas partes tengo que descérselo! ¡No me llames, Zira! ¡Soldado de primera banda! ¡Ya es lo bastante de privantes! ¡Claro, Zira! ¡Oh, Chris! ¡Cuidado! ¡Oh, Chris! ¡Son demasiadas! ¡Tenemos que subir, Chris! ¡Subir! ¡Saluda a Jack y yo! ¡Bartez! ¡Bartez! Yo tampoco se puedo dormir. ¿Qué ha pasado? Se cargó al jefe de los duques, pero no fue... ¡Está muerta! ¡Kritería! Бartez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí to CHRIS! ¡ Tenemos que retirarnos Yo me quedo, Guyerboski Chris, Bartek, no te salvo el culo Para que hicieses que te mataran Vámonos Hostia, es que ahora que me fijo tengo mucha vibra Hostia, es que ahora que me fijo Vale Torre Me duele para arriba Oof Vale. No, no era de este lado de la presa, ¿verdad? No, 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 no. ¿Y los renegados? ¿Por qué te persiguen? Seguramente por el mismo motivo que tú, para acceder a la base de datos del S.I. ¿Qué quieres sacar de ahí, Aiden? ¿Por qué te estás arriesgando tanto? Estoy buscando a mi hermana. ¿Tu hermana era del S.I.? No, fue una prisionera. No la he visto en 15 años. ¿Una prisionera? ¿Quieres decir un sujeto de pruebas? No sé qué encontraré. Es la única familia que me queda. La única respuesta a lo que Walsh nos hizo. ¿Walsh? Nos encerró allí. Su afición era experimentar con niños. ¿Lo sabías? Yo no era más que una doctora de nivel intermedio, Aiden. Lo siento. ¿Quieres saber algo más o podemos irnos ya? ¿Y por qué me vas a ayudar? ¿También quieres buscar algo en la base de datos? Aiden, esas cámaras contienen los mayores secretos de mi organización. Casi muero por haber sido parte de ello. Tengo que saber qué escondía. ¿Y si no te gusta lo que descubres? Quien no arriesga no gana. ¿Cómo acabó una doctora del S.A.I. en el bazar? No contándole a nadie que era una doctora del S.A.I. Buen punto. Después de la revolución, se culpó al S.A.I. del desastre. Reunieron al personal y... lo ejecutaron. La gente recurrió a la venganza para aliviar su dolor, aunque no funcionase. Lo pasado, pasado está. Ahora soy una persona diferente. ¿Cómo piensas lograr que entremos en el observatorio? Mira, hay un túnel de seguridad que lleva al complejo. Se cerró hace muchos años. Dame la llave, Aiden. ¿Seguro que esta llave funciona? Funcionaba. Tal vez el problema sea que el edificio no tiene electricidad. ¿Hay alguna otra forma de entrar? Depende de lo que estés dispuesto a arriesgar. Mucho, ya que lo preguntas. Vale, entonces, acompáñame. Tengo que enseñarte algo. ¿Puedo subir por aquí? Sí, parete. Vale, pero... Por si acaso voy a activar... La casita que puedo tener aquí. Y por lo que sea me interesa, ¿verdad? Lo único que he hecho de menos del uno es que el gancho... Te sirva como movilidad hardcore, tío. ¿Sabes? De que te arrastre hasta donde sea. ¿Ves esas cúpulas? Claro, pero este sitio está hasta arriba de químicos. El S.A.I. tenía una solución para eso. Cuando crearon el GenMod THV, tenían que proteger a sus empleados de la exposición. ¿THV? ¿Qué? Los productos químicos encontraron bloqueadores. Inyecciones que protegían a los trabajadores unos minutos de los vapores. Por suerte, me quedan dos dosis. Tenía la sensación de que me serían útiles algún día. Deben de valer bastante pasta. Hay muy pocas. Por el momento solo necesitaremos una. Para ti. ¿No piensas venir? No, me he reunido.